Zambia es uno de los países con más bosques del mundo, con dos tercios de su superficie cubiertos de bosques, que contribuyen casi a un 6% del PIB y proporcionan a la gente tanto trabajo como madera y productos forestales no madereros. También protegen las cuencas hidrográficas y regulan el flujo de agua que llega a los sistemas fluviales del país, incluyendo el más importante, el Zambece. Venerado como el río de la vida del sur de África, el Zambece sustenta la rica fauna de Zambia, el sector agrícola y los millones de personas que viven en su delta. Además, es fundamental para las necesidades energéticas del país. Si los recursos forestales en Zambia fueran desplazadas, le daría mucha presión en el país. En términos de generación de poder, Zambia se basa mucho en el poder hidroeléctrico. Las forestales se generan un importante papel en mantener el flujo de agua en los tiempos secos. Se acta como una esponja y libera el agua en los tiempos secos secos. Zambia tendría muchos problemas manteniendo su crecimiento económico sin las forestales. Sin embargo, el país se enfrenta a tasas de deforestación elevadas. Uno de los mayores retos para los bosques de Zambia es la pobreza. El 60% de los zambianos vive por debajo del umbral de pobreza internacional. Y para muchos, la única forma de sobrevivir es usando los recursos forestales. Un tercio de los bosques de Zambia se encuentran en la provincia del noroeste. La expansión de su capital, Solbueci, ha hecho que la gente se adentre en los bosques que rodean la ciudad para talar árboles y sembrar cultivos en su fértil suelo. Cuando se agoten los nutrientes del suelo, irán a otra zona del bosque. Esta llamada agricultura itinerante contribuye enormemente a la deforestación en Zambia. Este agricultor acaba de recoger su cosecha en esta parcela de tierra que ha despejado en el Bosque Nacional de Solbueci. Y ha aprovechado el espacio abierto para cazar topos como fuente de proteínas para su familia. La deforestación es una mala noticia no sólo para la economía. de Zambia sino también para el clima global. El gobierno de Zambia reconoce que necesita más información sobre sus recursos forestales y cómo se usan para poder gestionarlos de manera más sostenible. Por eso el Departamento Forestal de Zambia, en colaboración con la FAO y con el apoyo financiero de Finlandia, ha llevado a cabo el estudio ILUA-2 de evaluación del uso integrado de la tierra, el mayor inventario de recursos naturales de Zambia hasta la fecha. Equipos de campo como este llevan trabajando por toda Zambia desde 2013, recopilando información forestal de más de 4.000 parcelas de muestreo. Información como las especies de árboles presentes, su tamaño y su cantidad. En realidad, estamos aquí en Bóngue National Forest para hacer una evaluación de recursos forestales que nos ayudará a determinar la densidad y el volumen de la forest. El objetivo del estudio es que nos ayudemos a saber si las forestales son intactas o no, y nos ayudará a los datos. Los datos se introdujeron en un software desarrollado por la FAO llamado Open Forest, que los analiza para generar información que, junto con las imágenes de satélite, se puede usar para crear un mapa de los recursos forestales del país, formular políticas forestales sostenibles y evaluar sus efectos. Sin embargo, cualquier intento de resolver la deforestación en Zambia tendría que implicar a los jefes regionales, que todavía controlan gran parte de la tierra del país, y que en las aldeas están representados por los jefes de aldea. Por eso, la información recopilada por el componente socioeconómico de LILUA-2, el estudio de economía y subsistencia forestal es fundamental. Este estudio ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que en una parte remota de la provincia noroeste, la explotación insostenible de ciertos productos forestales supone una seria amenaza para los bosques. En Zambia las orugas se consideran un manjar y su captura puede permitir ganarse un buen sustento. Tradicionalmente se recolectan a mano de los árboles y arbustos. Sin embargo, el estudio ha puesto de manifiesto un aumento en prácticas insostenibles, como la tala de árboles, para facilitar su captura. La actividad es lo bastante rentable como para que la gente abandone sus hogares y acampe en el bosque mientras dura la temporada de la oruga. El dinero que obtienen de la venta de orugas secas les proporcionará ingresos para el resto del año. Al gobierno le gustaría fomentar prácticas más sostenibles y reducir la tala de árboles para la captura de orugas. El sector forestal ha sido reconocido por el gobierno, que es un sector que puede crear empleo, es un sector que puede crear wealth. Así que estamos tratando de ver cómo mejor podemos tomar advantage de esta situación y poder asegurar que el sector pueda contribuir a la economía nacional. El gobierno también ha estado trabajando además con el lucrativo sector minero de Zambia para minimizar sus efectos negativos en los bosques. Zambia es rica en recursos minerales, se asienta sobre los depósitos de cobre más ricos de África. Las minas a cielo abierto han derivado en la tala de grandes superficies de bosque. Es un impacto porque estamos tomando una gran parte. ¿Qué hacemos para compensar eso? Estamos tomando responsabilidad y trabajando con el gobierno para proteger un total de 1,300 kilómetros kilómetros de reserva de bosque, alrededor de nuestra área minera. Si no entramos en esas áreas todavía serían desplazadas. La mina garantiza además que los árboles talados se destinen a un buen uso y procesa la madera para crear muebles en su fábrica in situ, incluidos pupitres para las escuelas locales. Si bien la industria privada desempeña su papel, el gobierno es en última instancia el responsable de supervisar y gestionar la deforestación y asegurar que los responsables se den cuenta del problema y dispongan de la información y la motivación necesarias para ayudar a solucionarlo. Uno de los aspectos clínicos de ILWA II fue el componente de desarrollo de capacidad. ILWA intentó construir capacidad dentro del Departamento del Departamento del Departamento para obtener futuros inventarios y seguir monitoreando las actividades asociadas con las flores. Sin embargo, en el final de la integración de la investigación integrada el apoyo para futuros inventarios es incómodo. Este es un ambiente difícil para estar en el Departamento del 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 Departamento. Si se puede conseguir un mayor apoyo internacional, el seguimiento forestal podrá seguir contribuyendo a informar al gobierno para que implante políticas de ordenación forestal sostenible y asegurar que los bosques sigan beneficiando al pueblo de Zambia y a la climatología global. Si Zambia logra frenar la deforestación, el país también podría beneficiarse de pagos compensatorios que se abonan a los países que incrementan su almacenamiento de carbono en bosques. En Zambia, con una de las tasas de deforestación más altas del mundo, el ILUA-2 no podría ser más oportuno ni la acción que va a generar más urgente. Música 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 Música